Hola, yo soy Mafia Montenegro y si creyeron que Mundo Raro se había acabado, pues no, porque les traigo el repechaje, el encimado, el... no sé cómo más se diga. Pues bueno, tenemos un cuarto episodio de Mundo Raro y esta vez decidimos llamarlo Freak Show. Primero les quiero contar qué es Freak Show. Pues bueno, a mediados del siglo XVIII se empezaron a conocer ciertos espectáculos alrededor del mundo con personas que tenían anomalías o rarezas biológicas. Estos espectáculos surgen en París y otros países poco a poco fueron modificando la idea, incluyéndole animales, shows de magia, escapismo... Pero como les decía en un inicio, la atracción principal de todos estos shows eran personas que tenían enfermedades o rarezas biológicas y de verdad atraían a todo tipo de público, desde adultos a niños. Entre los impulsores y creadores de este tipo de eventos se encontraban Tom Norman y P.T. Barnum, dos productores de espectáculos cuya mala fama por sus muchos engaños siguen acompañando su nombre al día de hoy. Hubo un tiempo en el que se pagaban grandes sumas de dinero para ir a ver este tipo de espectáculos grotescos. ¿Para qué? Para aprovecharse de individuos que mostraban sus anomalías y sus rarezas biológicas para el disfrute y el morbo de todo el público que hacía parte y que quería ver este tipo de Freak Show. Al día de hoy, este tipo de shows y espectáculos serían completamente impensables, por lo menos para la sociedad occidental, porque, aunque ustedes no lo crean, este tipo de shows todavía siguen existiendo en el mundo. Así que pensemos, ¿puede el morbo ser más poderoso que la ética y la moralidad humana? Así que vamos a hablar, usted y yo, de esos casos que se han dado a conocer alrededor del mundo y de los que no conocía. El primero es el hombre elefante. John Merrick, también conocido como el hombre elefante. Merrick padecía el terrible síndrome de Proteus y su historia fue conocida por todo el mundo cuando en 1980 David Lynch estrenó el hombre elefante, considerada a día de hoy como una de las mejores películas dramáticas de la historia del cine. Yo sé que muchos de ustedes también hayan conocido este y es el hombre árbol. Es un hombre que vive en Bangladesh, al este de la India, conocido como el hombre árbol. Por sus manos y sus pies llenos de impresionantes verrugas en forma de corteza. Abul Bajandar, de 28 años, sufre epidermiodisplasia berruciforme y es una rarísima enfermedad genética. Ha sido sometido a alrededor de 25 operaciones quirúrgicas. El año pasado, en el 2019, pidió que por favor le amputaran las manos porque el dolor era insoportable. En este momento suena el himno nacional porque no sé si usted sabía, pero el hombre más pequeño del mundo es colombiano. Se llama Eduard Niño, tiene 24 años y mide 70 centímetros. El año pasado se categorizó en el libro Guinness como el hombre adulto más pequeño del mundo. El estadounidense Robert Wadlow fue, con sus 2,72 metros, el hombre más alto del mundo en toda la historia. Y el turco Sultan Kozen, con 2,51 metros, es el hombre vivo más alto en la actualidad. Ahora hablemos del hombre león. Estefan B. Rost, conocido como Lionel, el hombre león, fue un artista de origen polaco afectado de una enfermedad llamada hipertricosis y se exhibió como un fenómeno con gran éxito a principios del siglo XX. ¿Qué es la hipertricosis? Bueno, la hipertricosis o el síndrome del hombre lobo es una enfermedad muy, muy extraña caracterizada por el exceso de vello en todo el cuerpo. Pero la particularidad que tenía el hombre león era que su vello era completamente dorado. Estaba cubierto de vello por todo el cuerpo, pero no era negro, era dorado. Por eso era el hombre león. Y por último les vengo a hablar de Hyoti Amge o conocida en el libro Guinness como la mujer viva más pequeña del mundo. Ella mide 62,6 centímetros, tiene 26 años y nació en Nagpur, India. Pero lo más cool de ella es que es actriz. No sé si la hayan visto, pero apareció en American Horror Story Freak Show con un papel protagónico súper importante. Estos fueron los casos más extraños y peculiares que encontré alrededor del mundo. Si usted conoce otro y me lo quiere contar, déjelo acá abajo en la cajita de comentarios. Síganos en todas las redes sociales, estamos como en los 40 Colombia. Síganos en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todo lado. Ahí vamos a estar. ¡Chao!